Las autoridades confirman que en las últimas horas se ha registrado una disputa entre grupos al margen de la ley y el homicidio de una líder social en el departamento de Nariño. Almilcar Pantoja, subsecretario de gobierno del departamento de Nariño, se pronunció frente al presunto enfrentamiento entre grupos al margen de la ley en el municipio de Llorente de la costa pacífica nariñense. Efectivamente, se confirma por parte de la Policía Nacional que se presentaron un cruce de disparos en inmediaciones de un hotel en el sector de Llorente. No hay evidencia de personas heridas ni de personas fallecidas en ninguno de los puestos de salud ni en los hospitales. Se ha hecho la averiguación por CTI, por la Fiscalía Policía y no se ha encontrado ninguna evidencia. Entonces, ustedes saben que por redes puede difundirse mucha información de la cual hay que confirmar, pero les contamos a ustedes que hasta el momento no hay ninguna prueba, ninguna persona herida o fallecida en ese momento. Asimismo, en el municipio de Leyva se ha reportado el homicidio de una mujer, donde al parecer era microempresaria. Hasta el momento, las autoridades están investigando si esta persona pertenecía o estaba catalogada a algún nivel de liderazgo social. Se ha reportado la muerte de una mujer, el cual lamentamos y rechazamos en el departamento de Nariño y en ninguna parte del país tiene por qué morir nadie a razones violentas. Al parecer era una persona microempresaria de la zona. Se está investigando todos los móviles que conllevaron este fatal desenlace. Cabe señalar que las autoridades continúan en alerta tras los panfletos posteados en los últimos días por parte del ELN.